Hoy te quiero alabar, Señor. Y no sé, no sé cómo empezar, no encuentro palabras para ti, oh, papá. En mis ojos solo hay tristeza y en mis labios solo amargura y en mi alma y en todo mi ser soledad. Ayúdame, Señor, Tú que eres la luz de mi vida. El faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, Tú que sanas las heridas de mi alma Y llenas mis vacíos colmándolos de amor. Te soltaste de mi mano, querido hijo, y cambiaste, cambiaste de camino. Te fuiste buscando otros destinos, te volviste a equivocar. Cuántas veces me engañaste, ya mis palabras cerrabas tus oídos. Y hoy vuelves a mí, me he arrepentido, dispuesto a cambiar. Ayúdame, Señor, Tú que eres la luz de mi vida. El faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, Tú que sanas las heridas de mi alma. Y llenas mis vacíos colmándolos de amor, de amor, de amor. Y llenas mis vacíos colmándolos de amor.